Décimoquinto día de la consagración a Jesús por María y en María. Continuamos en la segunda etapa de seis días para conocernos a nosotros mismos. El Evangelio de hoy que vamos a meditar corresponde a Mateo 5, 38 al 48, el amor a los enemigos, y del tratado de la verdadera devoción, los puntos del 120 al 122. Deja ahí tu ofrenda ante el altar. Anda primero a reconciliarte con tu hermano. Entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Oraciones, letanías del Espíritu Santo. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cristo ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad. Cristo óyenos, Cristo óyenos, Cristo escúchanos, Cristo escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procedes del Padre y del Hijo, ten piedad. Espíritu el Señor que al comienzo de la creación planeaba sobre las aguas, ten piedad. Espíritu por cuya inspiración han hablado los profetas, ten piedad. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ten piedad. Espíritu que das testimonio de Cristo, ten piedad. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ten piedad. Espíritu que descendiste sobre María, ten piedad. Espíritu del Señor que llenas todo el orbe, ten piedad. Espíritu de Dios que habitas en nosotros, ten piedad. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ten piedad. Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad. Espíritu de ciencia y de piedad, ten piedad. Espíritu de temor del Señor, ten piedad. Espíritu de gracia y de misericordia, ten piedad. Espíritu de fuerza, dilección y sobriedad, ten piedad. Espíritu de fe, esperanza, amor y paz, ten piedad. Espíritu de humildad y castidad, ten piedad. Espíritu de benignidad y mansedumbre, ten piedad. Espíritu de gracia multiforme, ten piedad. Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios, ten piedad. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inefables, ten piedad. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ten piedad. Espíritu en el cual renacemos, ten piedad. Espíritu que difundes la caridad en nuestros corazones, ten piedad. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ten piedad. Espíritu que apareciste en lenguas de fuego sobre los apóstoles, ten piedad. Espíritu con el cual fueron colmados los apóstoles, ten piedad. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como tú quieres, ten piedad. Muéstrate propicio, perdónanos, Señor. Muéstrate propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De las tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De toda presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y la penitencia, líbranos, Señor. De la impureza de mente y cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu malo, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, líbranos, Señor. Por la encarnación de Jesucristo, líbranos, Señor. Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, líbranos, Señor. Por tu advenimiento sobre los discípulos, líbranos, Señor. En el día del juicio, líbranos, Señor. Siendo pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos por el Espíritu, obremos también por el Espíritu, te rogamos, óyenos. Para que, recordando que somos templos del Espíritu, no nos profanemos, te rogamos, óyenos. Para que, viviendo según el Espíritu, dominemos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todos los Espíritus, te rogamos, óyenos. Para que externamos si los Espíritus son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes con tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros. Oración, asístenos, Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, a fin de que purifique nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación pedimos a la Santísima Virgen la gracia de conocernos. Ave Maris Estela, salve del mar estrella, de Dios Madre venerable y siempre Virgen, feliz puerta del cielo. Recibiste aquel ave de boca de Gabriel, afiánzanos en paz, cambiando el nombre de Eva. Suelta las cadenas de los reos, da luz a los ciegos, líbranos de nuestros males, alcánzanos todos los bienes. Muestra que eres nuestra Madre, que reciba de ti nuestras preces, el que por nosotros nació y quiso ser hijo tuyo. Virgen singular, entre todas humilde, haz que, limpios de culpa, seamos humildes y castos. Danos una vida pura, preparanos un camino seguro, para que viendo a Jesús siempre nos alegremos. Alabanza a Dios Padre, la suma honra a Cristo y al Espíritu Santo. A los tres un mismo honor. Amén. Letanías Marianas, inspiradas en la Lumen Gentium y en Marialis Cultus. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Hija predilecta del Padre, ruega por nosotros. Madre de Cristo Rey, ruega por nosotros. Gloria del Espíritu Santo, ruega por nosotros. Virgen, hija de Sion, ruega por nosotros. Virgen pobre y humilde, ruega por nosotros. Virgen sencilla y obediente, ruega por nosotros. Esclava del Señor, ruega por nosotros. Madre del Señor, ruega por nosotros. Colaboradora del Redentor, ruega por nosotros. Llena de gracia, ruega por nosotros. Fuente de hermosura, ruega por nosotros. Conjunto de todas las virtudes, ruega por nosotros. Fruto escogido de la redención, ruega por nosotros. Discípula perfecta de Cristo, ruega por nosotros. Imagen purísima de la iglesia, ruega por nosotros. Mujer nueva, ruega por nosotros. Mujer vestida de sol, ruega por nosotros. Mujer coronada de estrellas, ruega por nosotros. Señora llena de benignidad, ruega por nosotros. Señora llena de clemencia, ruega por nosotros. Señora nuestra, ruega por nosotros. Alegría de Israel, ruega por nosotros. Esplendor de la iglesia, ruega por nosotros. Honor del género humano, ruega por nosotros. Abogada de la gracia, ruega por nosotros. Dispensadora de la piedad, ruega por nosotros. Auxiliadora del pueblo de Dios, ruega por nosotros. Reina de la caridad, ruega por nosotros. Reina de la misericordia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del mundo, ruega por nosotros. Reina del cielo, ruega por nosotros. Reina del universo, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia en nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María. Seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santo Evangelio según San Mateo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La devoción que proponemos es perfecta. 120. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es, por lo mismo, una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen. Esta es la devoción que yo enseño, y que consiste en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. 121. Consiste, pues, esta devoción en una entrega total a la Santísima Virgen, para pertenecer por medio de ella totalmente a Jesucristo. Hay que entregarle, primero, el cuerpo con todos sus sentidos y miembros. Segundo, el alma con todas sus facultades. Tercero, los bienes exteriores, llamados de fortuna, presentes y futuros. Cuarto, los bienes interiores y espirituales, es decir, los méritos, virtudes y buenas obras pasadas, presentes y futuras. En dos palabras, cuanto tenemos o podamos tener en el futuro, en el orden de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, sin reserva alguna ni de un céntimo, ni de un cabello, ni de la menor obra buena, y esto por toda la eternidad, y sin esperar por nuestra ofrenda y servicio, más recompensa que el honor de pertenecer a Jesucristo por María y en María. Aunque esta amable señora no fuera, como siempre lo es, la más generosa y agradecida de las criaturas. 122. Conviene advertir que en las buenas obras que hacemos hay un doble valor. La satisfacción y el mérito, o sea, el valor satisfactorio o impetratorio, y el valor meritorio. El valor satisfactorio o impetratorio de una buena obra es la misma obra buena en cuanto satisface por la pena debida por el pecado u obtiene alguna nueva gracia. En cambio, el valor meritorio o mérito es la misma buena obra en cuanto merece la gracia y la gloria eterna. Ahora bien, en esta consagración de nosotros mismos a la Santísima Virgen le entregamos todo el valor satisfactorio, impetratorio y meritorio. Es decir, las satisfacciones y méritos de todas nuestras buenas obras. Le entregamos nuestros méritos, gracias y virtudes, no para que los comunique a otros porque nuestros méritos, gracias y virtudes, estrictamente hablando, son incomunicables. Únicamente Jesucristo, haciéndose fiador nuestro ante el Padre, ha podido comunicarnos sus méritos, sino para que nos lo conserve, aumente y envillezca, como veremos más adelante. Le entregamos nuestras satisfacciones para que las comunique a quien mejor le plazca y para mayor gloria de Dios. Totus tus, todo tuyo, totus tus ego sun, et omnia mea tua sunt, achipio te in mea omnia, preve mici cortun, María. Soy todo tuyo y todo lo mío es tuyo, te recibo como mi todo, dame tu corazón, María. Bendito y alabado sea Jesucristo.